Tú me diste, casi me rubiste el corazón Más te adoro y te perdono No quiero que salgan nuestro amor Pero eso ya no va a repetirse Una cosa déjame de seguirme Un engaño más, no voy a perdonarte Un engaño más, yo le pude amarte Un engaño más, por mal y tanta vida Y yo te digo hasta nunca